Tú estás muy loco, baby ¿Qué dice? Aquí, paz, toma, mira, mira, mira Parezco un superhéroe, compañero Mira, 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 todo loco Está loco, está loco, está loco Vamos a ver, eh, compañeros Aquí yo soy el superhéroe y vosotros sois los locos Entonces, confirmamos, ¿no? Madre mía No puedo dar, eh, eh, ojo Vaya machetada que me ha pegado A ver, nos comentan que hay nuevo DLC A ver, Brastercito, este es un coche De los nuevos, ¿no? Me dice Correcto, baby A ver, si miramos aquí la página La página web Mira cómo nos menea Lo tenemos en el Venice, ¿no? Venice, Venice, vamos a ver Son estos tres coches, básicamente Si entráis, tendréis estos tres, que son los primeros que hay Correcto Y después tenemos una cosa que estoy deseando probar Compañeros, que son dos armas nuevas ¿Qué os parece eso? Eso es verdad, vamos para allá Vamos, vamos para allá, vamos, loco Además son dos armas que me molan mucho Que las he visto de apariencia, no las he probado ni nada Ni las he visto en vídeo, pero... No, yo tampoco, tío Pero están ahí y... Sí, el compacto Es decir, que son... Es que es lo que tú has dicho, Iván Es como la del Black O1, eh Sí, es que el AK-47U, tío Ajá La caña, a ver, aquí tenemos la escopetilla Tinte platino Sí, baby Sí, baby A ver, tinte militar Vale, aquí no se le puede poner nada en plan a la escopeta Pero al otro sí A ver, hostia Si me dejáis salir, estaría de puta madre A ver, a ver, a ver Vamos a probarla Con Iván, por ejemplo No, conmigo no Pero con la gente... A ver, multijugador ¿Dónde está? A ver, el AK estará arriba, a la derecha, digo yo A la derecha Esta, eh Sí, aquí ¿Qué dices? Oh, mola, ¿no? Qué chiquitín Ah, no salen sus fusiles, tío 60 balas No, están fusiles Ala, mírala de cerca Mírala en primera persona, tío Cómo mola 60 balas A ver Sí Qué guapo, tío Tenemos que hacer partida de estas en primera persona, eh Sí, tío No tiene silenciador ni nada Yo la he hecho ya de menos, tío Sí Vamos a ver La escopeta Tiene cargado rápido Vale, mira la escopeta Bueno, la escopeta tampoco es que tenga muchas cosas La escopeta tendrá un tiro, ¿no? Ah, no Tira dos a la vez A ver Tira dos Eh, si mantienes apretado el gatillo Los tira los dos súper rápido No, no Y aunque no lo tenga apretado Los tira ¿Eh? A ver, para, aquí está Mira Es verdad Ah, es verdad Hostia, qué guapo, chaval Son dos cartuchos que los tira a la vez A la vez por culo tu coche, nene Bueno, bueno, bueno ¿Qué os parece si íbamos a ver los tatuajes y todo eso? ¿Hay tatuajes? Eh... No lo sé Sé que hay peinado Y hay, bueno, ahora mismo vamos a matar policías Vamos a verlo Vienen a por nosotros El bros y yo hemos huido, eh Madre mía Yo estoy aquí con los polis Oye, la escopeta ha llegado muy lejos, eh Venga, va Marta, vamos a ayudarle Masacre, masacre Llega muy lejos la escopeta, tío Este AK va muy bien Pero si es que no se mueve Dios No se mueve ¿Qué tal, braster? Vale Escucha Pero que va como Mejor que el otro AK Mira, tío Suena, suena rarísimo Cuidado, braster Sí, sí Está muy guapo, eh Cuidado Suena parecido al blanco todo y todo, eh Lo han recreado en GTA Ah, sí Hombre, suena un poco más achapa en el blanco todo ¡Hala, ese como cae! Dios Ha caído detrás tuyo, Iván Es muy parecido, tío Me encanta como mata, eh A ver Vamos a probar otra vez la escopeta La escopeta es que malo un cojón, eh Mira como llega de lejos, eh Llega lejísimos, tío Sí, pero no mata mucho de lejos, eh ¿No? Tendrá un rango, claro A ver, a ver, a ver Dios Madre mía, el policía ese Me queda nada de vida, eh Veo palmar Voy a palmar Vale ¿Ha muerto? Ahora sí, ahora sí ha muerto ¿Qué decís que vimos, no? Sí, sí Vamos, vamos, coro Coche policial Que muero Coche policial permanente Que muero Vamos, Martha Sube, sube, sube Bueno, llévate el mío, venga Otro estrella, eh Uy, yo Alá, ha muerto Vale, vamos a ver Y yo Y yo Hostia, han venido los SWAT y nos han Los coches Los coches, adiós coches Los coches, han llevado mi coche, tío Una pena Una pena muy grande Pero si acabo Pero si tengo ya una estrella Y acabo de salir Yo no Algo habrás liado Me cago en su vida Alucino A ver, venga, Iván Llévame Alucino Si no tengo coche Este que tiene cuatro plazas Vamos a por el braster Vamos, vamos, niño Venid pa' acá Si es que ha aparecido Con una estrella, tío Alucino Alucino No, no Las estrellas no las pegues No, no Ya no tengo estrella Ya no tengo estrella A ver, vamos a ver Las cosas nuevas que hay Aparte de Es un eléctrico, tío Por favor Tu coche también Oye, vamos a recuperar Nuestro coche No, estoy Está detrás Mi coche Pero el tuyo es de dos plazas Vamos todos en uno Venga A ver Ya que vamos por aquí A los peinados primero, ¿no? Sí, vamos a los peinados La ropa a mí Sinceramente me la suda un poco Porque mi personaje es mítico No lo voy a cambiar de ropa Y ahora Si quiero ver la ropa Por lo menos Y ese coche de quién es, tío De Marta Venga, se veo Venga Uy Me ha bajado El otro se ha comido el asfalto Yo sí, yo sí me lo he comido A ver, ¿qué tenemos por aquí? Ya sabéis que el DLC ha salido hoy mismo Por si no lo sabéis Supongo que solo para nueva generación, ¿no? Nueva, actual Sí Podríamos decir Los peinados son muy chonis Peinados No sé los de chica No sé los de chico Pero los de chica vamos Hay tres nuevos Bueno, este era Oye Que está ocupado, me dice ¿Pero qué es esto, hermano? Está loco El último que es un tupé Con una colita Es lo más chonis Que he visto en todo el GTA Pero, tío ¿Dónde hay otra peluquería aquí cerca? No hay Me voy a levantar yo ya, ¿eh? Bueno, voy a hacer una cosa Aquí en directo Se va a cambiar el pelo Se va a poner el pelo, Chony Iván está Ya volví a ser la señora forever original No, 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 no Si molaba más ese ¿Tú nos veas a nosotros, Iván? Qué fea, por Dios Qué fea Cómo mola, ¿eh? La señora forever original Cosa más fea Bye, bye, beautiful Venga, Marta A ver Está ocupado ahora Voy a enseñar los peinados Chonis ¿Qué tiene? Yo no lo veo Pero veo ahí una revista polno Espérate, espérate que me voy a poner el peinado Escucha, que Marta dice que mi personaje es feo Pero es que, por favor Madre mía, Marta Impresionante Me voy a poner el peinado Chony, ¿vale? Venga, va Más Chony que hay Ahí está Ahí, quiero verte Mira cómo le corta las puntas, Iván Soy el puto amo, ¿eh? Mira Me veo al espejo y soy el puto amo ¡Mira, qué peinado más feo! ¡Madre mía, Marta! Soy hermosa, ¿eh? Es que tengo un gorro puesto A ver, a ver A ver los peinados de hombre A ver Vosotros no podéis ver los peinados de hombre Coméntanos No, no No Voy a quitarme el A ver, si hay alguno curioso Os lo enseño Dios, qué guapo soy, tío Soy, soy El puto amo A ver Barba Me parece que no hay Madre mía Hasta que me quite esto Que no hay nada Pecho Nada Peinado Madre mía El peinado, Iván Fíjate Qué cosa más fea, tío Soy Chony Pero a más no poder, ¿eh? Ahora mismo No hay nada de peinado Madre mía Este peinado, por favor Los del final Miradme, miradme, miradme Miradme, chicos A ver qué se ha hecho braster en el pelo ¡Dios! Qué frontón que tengo, tío Pero si es Will Smith, tío El de Will Smith, sí En el príncipe de Bel Air Igual Madre mía, tío Por favor, tío Si parece una escoba Tenía que ser negro el braster Madre mía Qué feo, por Dios Sí, es feísimo, tío Nada, y poco más Eso si no es Will Smith No le queda bien a nadie Lo típico Este es el mío Nada, pues no Lo que me echo yo en la cabeza Por favor Tú, Marta, estás pa' cogerte del pelo Y... ¡Hala, hala! No lo digas Y tirarte por un balcón Por Dios Y arrastrarme la cara, ¿no? Por el balcón Cara más fea tienes, Marta Es que es alucinante Madre mía Maquillaje Compañero Nos vamos a la tienda de ropa, ¿os parece? Me parecería a mí bien Y a la tienda de máscaras Vale, ahora vamos a ver también las máscaras Si vamos a pasar por todos sitios Venga, vamos Inspección ocular Ya me arreglaré yo el pelo Conduce la señora Forever Eh, mi coche pone que está ahí al lado No, vale, está bastante lejos Eh... Aparte Los coches Tú tienes ese, ¿no? Braster Yo querría verlo luego Así un... Yo me los he comprado Sí, ahora lo llamamos Y te lo... Y te lo enseño Que Braster A ver, primero voy a ver Los... Conjuntos Los vestiditos Conjuntos Yo creo que tengo claro Cómo me voy a poner, ¿eh? De San Valentín Los Raiders Classics De San Valentín Mira, mira lo que entré en San Valentín, ¿eh? Hostia, eh, pues aquí hay traje... Eh, este mola, tío El rapero Hay cosas cutres Rapero mola, pero bueno Cuerpazo Hay uno que se llama Cuerpazo Póntelo, Marta Que quiero verlo No, no Me voy a poner... Ya sé yo lo que... Eh... A ver, este es lo que han sacado ahora Me voy a poner el poncho ese hippie Madre mía Oye, mía, pero que es toda esta... Toda esta ropa, tú Donde leches Estas de diseño No Eh, eh, eh Que el vestidito Ojo el vestidito Que me estoy probando, ¿eh? A ver, Iván, ponte lo que quiero verlo Así que va ¿Donde leches estaba eso? Pantanones de golpe, en serio Mira, ahora te... Es de deporte, esto no es nuevo Además se llama Cuerpazo El vestidito ¡Achú! Estás buena, Iván Estoy buena yo, ¿eh? Esto también Ven Espera, ¿quieres que te... Que yo estoy loco? ¿Quieres que esté más buena todavía? A ver, sorprendeme Rojo o blanco Rojo Dios mío, hoy Dios mío Madre mía, tú Iván ¡Brrr! A ver, sinceramente Es un guarrillo, ¿eh? Iván, esta noche tú Esto es nuevo Y yo Nada, ponte el otro Que te queda mucho mejor ¿Qué dices? ¿El rojo? Claro No, el rojo no El negro Sí, el negro Entonces no vayáis con eso por ahí Oye, ¿por qué no? No sé, tío Eso es un poco raro Ah, espera, espera, espera Que a lo mejor también hay... Hay cosas de estas Accesorios Estoy buscando una cosa que ahora no veo Cadena Sí, yo tengo un colgante Esto A ver Pues no tengo aquí cosas ni nada Es que las cadenas y tú Estoy a pasar de verlas Ve a la tienda de ropa normal Camisas de trabajo Misetas y tú Yo tengo una como estas A ver A ver Pendiente ¡Hala! Yo tenía pendientes, tío Vestidos En la oreja izquierda Madre mía Hay un montón de vestidos, tío Hay una camisa que es como la que tengo yo en la vida real A ver, a ver, a ver El poncho, el poncho Mi pendiente negro Del diamante El poncho o rasta ¡Hala! Mi calavera, tú La calavera, la calavera Madre mía Pero si es que hay un montón de ropa y de cosas, tío Chilos ajustados Sudadera Madre mía A ver, mi smartwatch ¿Zapatos? Yo tenía mi smartwatch aquí ¿Habéis mirado si hay zapatos? Sí Si hay algo, ¿no? Sí, sí hay Sí hay ¿O no? Esto creo que está simplemente desbloquear Tío, pero es que ¿Os habéis fijado la cantidad de ropa y de cosas que pueda haber en este maldito juego, tío? Sí Sin presión Si para ocupar 60 gigas yo creo que está bien, ¿no? Ya les vale No, yo creo que ocupa bastante más de 60 ya Impresionante la actualización Casi 10 gigas, ¿eh? Oye, los bambitos molan, ¿eh? Con calcetín Aros que te jodan Aros que te den Vaya nombres Vaya nombres para los pendientes Bueno Yo me voy A ver los tatus Y las mascaras Yo me voy con mi nueva ropa Venga, que os llevo, chicos Venga, vamos, vamos Voy, voy choni Ahora sí que voy choni Anda, si esta es tracción delantera Chippy Eh, ¿os gusta mi ropa, hippie? Ropa hippie Madre mía, Marta, por favor Marta, has perdido toda tu sensualidad Así me voy a quedar Me voy con Iván Hasta luego El Iván va, el Iván va como una putilla Oye, esperadme Oye, yo voy como una señorita Parece una putilla de barrio ¿Parece guay o no? Barrio bajera Iván, esta noche te dio Barrio bajera me dice a mí, tú Con la chuladera esa de De primaria Y yo voy de hippie A ver, ¿dónde vamos, chicos? Eh, pues podemos ir con las máscaras Si quieres Venga O a rescatar los coches Eh Están al lado las máscaras Las máscaras están aquí, cerca, sí Vale, pues tirale Mascarita, vamos Hola, que lo hagas Si es que hay No lo sabemos Chan, chan, chan Bajes posiblemente Estamos descubriendo aquí Las cosas en directo Yeah Oh yeah, baby Oh yeah, baby Lo que estoy viendo son Eh Las cosas nuevas que hay Son los tres coches Las dos nuevas armas Las acciones De paz, loco Y Y no sé qué más había Que no lo hemos enseñado Creo que tampoco Y Después la ropa Y que ellos sepan Nada más O sea, puede ser que hayan máscaras No lo he mirado, la verdad Yo es que tenéis Todavía sin desbloquear Las de San Valentín Seguramente Luego me dice a mí Como el suelo A ver A ver las máscaras Vale, me he metido en sombreros Si es que Yo tengo de San Valentín aquí Sombreros no hay nada Delitos culturales Monstruos Capuchas deportivas A ver No, no, no hay No hay, no hay Todo esto Yo tengo la estrella Porque es una cuenta nueva Vale, no hay nada No No hay máscaras No Oye Cerda ¿Qué? ¿Si no te he echado? No ¿Te has echado? No Si te has bajado con la puerta Me echaste, wey He dado el triángulo y me echado ¿Quién ha pinchado la rueda? Madre mía Vamos con la rueda pinchada Tú Madre mía No, vamos a ver, Marta El hombre no tenía la culpa No lo vi No lo vi No lo vi Va ciega Era mi primerito día Era porque va ciega, tú Como es ahora hippilondia Madre mía el coche A ver Vamos a ver Hola, puto Por eso llevo un coche eléctrico Soy hippie Vale, vale Tengo cosas aquí, eh Hostia, aquí yo tengo cosas sin bloquear Madre mía Aquí tatuaje más feo Bonito cadáver Y es todo negro en la espalda Beso real Señora libertad Si que hay, si que hay cosas Vale, el estómago Dos caras En el pecho Fiesta de esqueletos Es que puede ser que hayas desbloqueado, ¿sabes? No, no, no Estos son nuevos Madre mía, una de la virgen Por favor Una escara Pasando Brazo derecho El beso de la muerte La vampireza Una vampireza en el brazo, mira Sí Qué guay La muerte nos separa Y Rezador de SA Fliba Son muy en plan Hardcore Satánico Mezclado con religiosos ¿Sabes? Es raro Voy a ponerme este nuevo de las calaveras Venga, fiesta de esqueletos A ver Uy Espérate que yo estoy viendo a ver lo que hay No se me ve Correr o morir Llevo el poncho Ese no es nuevo Ya Rezador de SA Ese sí Nada No me gusta ninguno Me gustan mucho más los que llevo ya Yo me he puesto unas calaveras Pero claro Como llevo el poncho este Si es puto amo Ahí van Que nos pinchan la rueda Me cago en tu vida Buena Qué máquina, chaval A tomar por saco He dicho que voy a llevar Por favor Por favor He echado al otro también Me cago en venga Como una señorita voy a juntar detrás Venga por nuestros coches ahora mismo A ver Pues marcarme dónde están los coches Venga Me cago en la fulana esta Fulana tú Que mira cómo vas vestida Mírate un poquito Yo voy de gala Voy de gala Marta no entiendes lo que es eso Más choni Y más barrio ¿Qué choni? Es muy hermosa Eres una putilla de barrio Muy hermosa Putilla de barrio Me dice con lo hermosa Y sí, sí que voy A ver Eres la más puta del barrio Te agachas y se te ve en la praga ¿Qué me estás contando? Una faldita de noche Una faldita de noche Típico Derecha Derecha Ya va Que no gira Es que Iván me lo ha roto El coche este Sí, claro A lo mejor te lo he roto yo Hombre Si no he conducido yo En ningún momento No pido ir con Iván Mía, 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 mía Sí que es una topa, tío Toma Qué control de la situación Sí, impresionante Ay, Dios mío Yo por el choque Cómo he remontado Qué control de la situación Señora, pare Ya he parado ¿No me has visto? A la pagar la multa Venga Págalo, Iván, anda Vamos, vamos, vamos Mi cochecito Eh, que me han puesto dos estrellas Y a mí Eh, hijo de puta Corre, corre Corre Deja de aquí Pero el puto grande Me pone dos estrellas a mí ¿Sabes? Pero yo qué sé Hombre, tendrás que pagar tú también Para entrar Pero Marta, Marta No seas cerda Que te quito el acceso al vehículo No Que fail No se puede salir Ah, Iván Se está echando ya No, ya, ya sé que nos está echando No, de momento no Pero voy a echar Lo que pasa es que voy a palmar Por vuestra culpa, hijos de puta Ahí se queda, Iván Adiós Me cago en la puta, tío Y el master se ha bajado también Míralo Eh, hostia Los chungos del barrio Cago en todo Que te lo reviento, eh, Iván Que estoy muy loca Que soy hippie ahora Toma ahí Vamos a probar El nuevo subfusil Fusil O sea, te queda con mi coche A ver cuánto resiste el coche, Iván Mire, pide tus coches nuevos Que los veamos Anda, parguela Que los míos están sin tunear A ver, voy a pedir yo el mío Para que lo vea, Iván Lo enseñé Braster Y ya tunearemos nosotros Martuca ha muerto Sí, hace una hora ¿Dónde coño habrá dejado el puto coche? ¿Por dónde me has echado tú? Me cago en la tuca Ay, no, esto no es, coño Mira, mi coche Mi coche es sexy A ver Es que me pega ahora mismo Con el traje de gala que llevo Y mi Es que vas de putón Putón, putón De putón vervenero, tú Putón vervenero Soy la señora con más swag De todo GTA Y lo sabes, toma A ver, pero que Madre mía Es que soy tonto Perdido, eh A ver Eh, mecánico ¿Cómo se va a caer sola, topa? ¿Qué es una topa? Déjame Ven aquí Me marcho Iván ¿Qué te pasa, loca? Van a ser Ven con el coche ya de una vez Que este me quiere violar Me quiere violar Te quiere hacer la tijerita Sí Iván ¿Qué te pasa, Marta? ¿Cómo chías? La madre que la parió ¿Es que no te mueres? ¿Es que llevas el infinito o qué? Muy para allá, chavales Iván Que te mueras ya, coño ¿Dónde vas con eso, tú? ¿Para qué lado eres? Qué pesado, chaval ¿Qué, dónde vas con eso? Ahí ¿Dónde voy? En ese momento sabía que iba a palmar Toma allá ¿Oí? ¿Qué traspiés? Dios, qué escopetazo me han dado Anda, que ya te vale A ver, sotopos Si es que yo he venido ya con el coche Y no está ahí A ver, yo estoy aquí Así que sí, a ver Yo estoy aquí Y luego me dice a mí, ¿sabes? Por Twitter A ver, el brastercito y el coche Aquí Voy a sacar el mío para afuera Tiene las ruedas empinadas Levantadas ¿Dónde vas? Estaba aquí tan glitcheo el coche Que ni se lo ha llevado la puerta ¡Hala! Venga ¿Dónde está el braster? Aquí Me enseñame ese coche ¡Hola, hola, hola, hola! Me monto el tuyo, chaval ¡Hala, hola! Que se lo viola Me monto el tuyo, he dicho ¿Vale, ese? ¿Cómo se llama? Este es el de la izquierda del todo Vale, vale Se llama pillbox No Me cago en la Marta esta del cabullo Toma Te dejas A ver, tú no lo has cambiado A ver ¡Hola! ¿Cuántas veces se levanta? ¡No! Flipa ¿Dos veces o tres o qué? ¿Este salta o no salta? ¡No! ¿Cómo era para saltar? Escapitazo, escapitazo No salta, ¿no? ¡Hostia, irrompible! ¡Vale, tío! Ese cristal es irrompible ¡No salta! ¿Qué pasa en el Braster, mira? Que no va a saltar Madre mía, Braster te has deportado ¿Salta? Que no, que no salta Ale, aún sin la Marta Déjate a la hippie aquella ahí ¡Hippie! ¡Hasta luego, hippie! Ale, pues nada Esperemos que os haya molado el vídeo Y hasta la próxima ¡Venga, chavalito! Oye, Iván, antes de irte ¿Quieres ver lo que hago con el coche? A ver, venga Mira, mira, mira Atraviesa los muros, tú Va a atravesar ¡Lul! Que sí, que sí Que no Mira, si quieres atravesar esto No pasa nada Él lo atraviesa La leche como salta Si quieres atravesar esto No pasa nada Él lo atraviesa ¿Y esto qué? Pues no pasa nada Él lo atraviesa Parece un mini liberator, tú Sí, es un mini liberator ¡Hostia!